Música Primero lo vamos a dejar con mi reacción de la nueva actualización de Rocket League Y después lo voy a dejar con el Rocket Pass Tengo que reaccionar a esto eh, o tengo que reaccionar a esto o si Hola, hola Hola, hola Hola Ok, ok, ok Empezamos en el overtime del estadio de FH Octane simple con rayitas El diminuto también con rayitas 3, 2, 1 Empieza el partido Le pega El Amer tiene una nueva Una nueva hitbox, por cierto, si no sabía Oh, el Octane la para ahí, perdón Creo que ese es el X-Devil Prepárate para defender Ah, claro, no me acordaba Ahora hay tutoriales No me acordaba que el Rocket League ahora puso tutoriales Oh, tía, soy buenísimo No me deja jugar bien, hostia Tengo que jugar como el tutorial Qué asco Yo soy buenísimo jugando Oh, tía, soy buenísimo Rocket League Beto, creo que yo me he buscado Nunca lo he visto Se ve padre A ver, dicen Qué onda, Charly Emiliano Franco Creo que es Sefor Es el Sefor Sí, sí, sí Qué onda, Sefor Al lado, y esto Oh, tía, cambió mucho Rocket League Atención, a ver Tienda de objetos Ok, y esto no se puede todavía Ya viste los autos Déjame, los veo Persona de vehículos A ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver los carros A ver Breakout normal Penis normal Por ahora estoy viendo Los carros normales Yo aquí voy a ver Los carros normales Porque en ese momento En que yo abrí la actualización Eran como las 10 de la mañana Y estaban petados servidores ¿Cómo no voy a alocarme? Ellos antes van a salvarme Y tú me lo que me salvas Ya no está para salvarme No puedo Sacarte de mi mente No quiero Hablar con otra gente Sabiendo Ya está, por fin Gracias Gracias Justamente cuando yo entro A una partida personal Quizás Ten con la mayor suerte Sí, esta es mi cuenta principal Uy ¿Ya viste los carros nuevos? Te imaginas así apenas Ya me... Ay, por fin Ya, ya me está Ok, vuela 8 Signo de dólar Ok, corazón Estas son cosas de Ya tenía antes Sí, sí, sí Espérate Me está dando cosas sorrientes Muñeca Balón de fútbol Estrella Bola de tenis Omni Backfire Paladin Rualhawk Que si ya estaba Gizmo Xdebit Hotshot Venom Burbujas Confetti Digital Lanzillamas Lanzillamas azul Lanzillamas verde Lanzillamas rosa Lanzillamas rojo Flores Pasto Sagrado Ion Verde Ion rosa Ion morado Ion rojo Ion morillo Dinero Plasma Propulsión Propulsión azul Propulsión verde Propulsión rosa Propulsión morada Propulsión amarilla Propulsión arcoiris Bava Nieve Chispas Para el estándar Para el estándar Para el estándar Abre el estándar Me vale hostia Ya me salgo de aquí A aceptar todo Ahora vete al garaje Ahora espérate Que se me petó El rock league De tantas cosas Que me dieron Espérate Ahora veo vehículos Vas a ver Tengo más petado Que yo Que sea el Este En serio Si se me petó Otra cosa Que me ha ocurrido En mi vida Puedes reiniciar ¿Te imaginas? No, no, no No quiero arriesgar Ahorita ya, ya, ya Ya volvió de la afectación Vamos a necesitar vehículos Vamos a ver los vehículos nuevos A ver Vamos a empezar desde arriba Aftershock Ok, este no lo tenía yo Este nada más lo tenía Lapson Pero yo dije ¿Esto cómo se consigue? Si, bato Bato, busca uno Que te voy a decir los nombres Ajá Rocket Invitar a uno Como sea Voy a ir agiadísimo Ya estoy contigo Bato, ya estoy contigo No, aparece el bato A ver Aftershock Ok El Aftershock No lo voy a poner Nada más para probarlo después Dominus Esper Ok, el Esper A ver El Esper está más o menos Marauder XD Esta es una camioneta Jeep XD Proteus ¿Esto qué es? Hostia Ah, el Mazamune Este es de que te refieres tú ¿No? El Mazamune Ah, ya me acordé, bato Ya me acordé ¿Por qué nos dan estos carros, Roquet? Ya me acordé ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que los que compraron Roquette League Van a dar los carros del DLC De Roquette League De los principios Entonces, todos estos carros Que están ahorita Que tenemos otros dos Son los que son del principio Los gente que compró el juego Tienen estos carros Bato, ¿me invitas, por favor? No, ¿me invitas de nuevo? Bato, es que qué bonitos carros, bato Vale la pena que saliera Roquette League gratis, bato No tenemos un montón de cosas buenas Quiero ver las llantas, bato Quiero ver las llantas Es lo que estuve esperando todos los días Las llantas hermosas Quiero verlas ¿Dónde están? Bato, yo no vi nuevas llantas Pero vamos a ver Es que también Deben estar las llantas, bato Se supone que las daban ya Ya de ya ¿Cuáles llantas serán? ¿Cuáles llantas serán? Eh, no me acuerdo Creo que se llaman Diecioro O algo así se llaman Ah, ya Las de temporada, ¿verdad? Eh, no, no No son de temporada Ah, también hay unas Ah, mira Cada carro tiene sus llantas Mira, aquí estoy viendo Sí, no, bato El de Vulcan Las diecis sobradas Estoy esperando mis diecis sobradas Big Games Bato, yo me voy a poner las llantas Lo de todo de Vulcan Me diría un chido ¿Dónde están mis diecis sobradas? ¿Eh? ¿Dónde están mis diecis sobradas? Diecis Estoy buscando mis diecis, ¿eh? Aquí están las diecis doradas Oh, qué bonitas Vamos a hacer un nuevo problema Terminado con las cosas Que nos dieron de Rocket League No chance Concealing What deep down I felt for you Oh, I regret for losing The one who loved me For who I can go back to Walking through all the dust Every reason frame A past week Simply like me Salga Rocket Digraph Y te vas a hacer todo Vincula tu cuenta de Switch Con la de Play, bato Porque si concluas la cuenta tuya Con otra que... Con la... Con otra cuenta Obviamente ponla de principio Gente, estamos en el Rocket Pass Ahora a ver... A ver si nos deja Grabar la... La reacción A ver Ok, ahora vamos a trazar de todo Vamos a bajar el volumen Para que no escuche tan fuerte Vamos a que cargue el videito Y aquí está Ufas Se me está yendo la pantallita Perfecto Ok, empezamos Con los diferentes mapas Que hay en Rocket League Ya saben Empezamos con una pelota Bueno, una pelota Con un gol Ok El octín se absorbe La explosión de gol Que ya habíamos visto O los datos Que tienen todos los mapas Ok Saltishor Ahí sale La pelota Que sale Para meter el gol Ok El tiburón Sale del agua Y no sé que esto va a ser Como una recupersión De todas las mapas Saben Season 1 Ok Si, el zumo de cactus Por fin La granja Hola Y el harbinger Este hostia Se ve bonito Yo creo que aparece Yo creo que aparece Un Fennec O esas calcamones Están padres Son las del torneo Bueno, las de Lo competitivo Los torneos Ajá Que vamos a traer Rocket League Ok Esas son recupers Del torneo Básicamente Está muy bonito La verdad Para que les miento Nuevos Nuevos desafíos Un desafío Completado Otro desafío Completado Imagínate que va a haber niveles De desafíos Difíciles y fáciles Ok Esa transición Estuvo Repadre Ok Va a haber Un nuevo Sombrero De turbito Un turbo De pelotas Ok Ahí mete el gol Season 1 September 23 Tú ya saben Play for free September 23 Ya saben Ok Pues imagino que Ya nos estamos Yendo A la parte Donde vamos a reaccionar Al pase de batalla Bueno Al pase de batalla No Al pase de Rocket League Perdón Creo que no nos dejas reaccionar Al Rocket Pass En si Al Al video Porque creo que se me corta la grabación Ahí Pero no importa Vamos a reaccionar Eso al final Ok Al final yo lo arreglo A eso Pero primero vamos a reaccionar Una vez La verdad es que Me gustó mucho Aquí está el Harbinger La primera parte El casquito Que la verdad es una farola El turbo de fish El gorro de launchbox El primer drop Ya saben que Al seguir con la temporada Vas a conseguir La reinversión De los mil créditos Que gastaste A ver Vamos a ver Las ruas Android Que la verdad están muy bonitas Las que le hiciera Yo pintadas La verdad Pero ya El otro drop Nuevo Ok La explosión de gol De Legacy Que son pelotas Que saltan de la nada 100 créditos Bonito Una Una calcamonía El hueito que se mueve De una lado para el otro Las llantas No se ven tan bonitas La verdad Y un drop Perfecto El casquito Del El casquito Del como se llama Del turbito Luego aquí está también El El como se llama El drop Y otras llantas Nuevas El Hamminger Con su Ya con su Pinturita Más bien Ok Un letrerito Una explosión de gol Normalillo El kiwi Buya Otro drop Llantas HRF Que son para Hamminger El letrerito De buya Por fin El sombrerito De cactus Bien bonito Ya te lo digo yo Quedimos en el trailer Por cierto Porque esto lo voy a poner Después del trailer Entonces A ver Este El Ay Drop otra vez Ok Las llantitas Están muy bonitas La verdad Las de abajito El drop El hamster Está bastante bonito Bastante Rafachero La explosión de gol De la nube Vamos a ver como se ve ahorita Y nada más Un drop Shark attack Que son las llantas Desde que vimos De que el Tiburón Ya salta Por ahí Por el mapa 100 créditos Otro drop Aquí un que me gustó Fue el rastro Los dos rastros El drop Y Las ruedas La rueda Que Pues la verdad Hace una gran referencia Hacia Shalty Shorts Que era una tipo playita Ok Una nueva pintura Que parece lodo Titulo renegado Llantitas de skater No se como se van a ver Eso en el juego Un drop Ok Una pinturita Una calcamonía Bueno Las llantas de rock El DJ Que tan bonitas El turbo de supernova Ya saben que Que la explosión de gol Ya le puedes comprar Tú Otro drop Y estamos en la última página Ok A ver Sin créditos Ok Special Rift Que es el donde Me imagino que van a poner Varias cosas En el En la explosión de gol Verdad El turbo De 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 pelotas Que ya vimos en el trailer Mandala Las llantas El carro nuevo Y otro drop Y como pueden ver Aquí están las pro rewards Aquí está El El de las hélices Reinvertidas Entre el color azulito Aquí está el hamster Aquí está también la nube Y aquí está también Oh vato La calcamonía Estaba chida Si está chida Yo la quiero Yo la quiero Ok El turbito Está bastante bonito Y pues Estas son las cosas Gratis Básicamente Miren Las llantitas De esas El El Sombrerito ese El La calcamonía El cactus La calcamonía Esa también Que están viendo Ahorita La El turbo De las De las pelotas Y por último La farola De arriba El rastro Y creo que ya es todo Si ya es todo Por mi parte Esto ya es todo De las noticias De Rocket League De El Rocket Pass Univisible 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 Univisible